Madame Jai, la nada ha pensado, haces el tarjeta la conversión. Señor te asgeschai, de representación N crimeanoes canta, yeah a través de las razones canta la cri initially and firme de la They are the same They are the same No, I , ma would it all itiér This is all people I am And then I turns Thank you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!